Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, también dijeron eso del padrino, no lo sé, o del señor de los anillos, tampoco lo sé, pero lo que sí sé es que la primera parte de Punch Club me flipó, me pareció un pedazo de juego como la copa de un pino, y lo que también sé es que hoy vamos a comprobar si Punch Club 2 Fast Forward está a la altura del primero, es peor o es incluso todavía mejor. Punch Club 2 Fast Forward 2 Fast Forward, ya lo hemos jugado, una demo hace relativamente poco, que estaba gratis en Steam durante un tiempo, y bueno pues vamos a disfrutar del juego completo, mira continuar, me permite continuar la demo, pero no, vamos a empezar una partida desde el principio, porque vamos a hacer la serie completita, y vamos a disfrutar muchísimo. Los que no conocierais el primer Punch Club, y en consecuencia este segundo, ¿de qué va? No pasa nada si no habéis jugado el primero, tiene una historia muy guay, ¿vale? Pero puedes jugar el 2 sin haber jugado el primero, y también lo vas a disfrutar, y ¿de qué va esto? Os estaréis preguntando los que no lo conocéis hasta ahora, pues esto es un juego de lucha, pero no lo que te puedes esperar, esto es un juego en el que realmente su mecánica principal es la gestión del tiempo del personaje, en el que tendrás que utilizar tu tiempo, pues para trabajar, conseguir dinero, para poder por ejemplo comprar comida, necesitarás tiempo para entrenar a tu personaje en cualquiera de los diferentes tipos y estilos de lucha que hay, y luego por supuesto tiempo para poder pelear y ganar torneos, y bueno, esto luego tiene una historia que suele estar muy graciosa, hay muchísimo humor, y muchísimas, muchísimas referencias a la cultura pop de los 80, 90, and so on. Así es que, bueno, ahora sí que sí, no me enrollo más, vamos a disfrutarlo, porque le tengo muchas, muchas ganas. No, no, es normal seleccionar, y como que juega el juego y como los desarrollos lo coincidieron, pues es normal, venga, vamos a disfrutar ahí. ¡A chuchones! ¡No! ¡Miau! No queda otra. ¡Tú mataste a nuestro padre, debemos vengarnos! Yo soy vuestro padre. ¡Chan, chan, chan! ¡Dame la otra pata! ¡No! ¡Vaya, ese sueño ha sido raro de narices, por cierto! Eh... Ja, 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 ¿no? Mirad, está Vender ahí, ¿le veis que está Vender en la caja? Menos mal que ya se acabó. ¡Buenos días, cariño! ¿Qué tal has dormido? ¡Uf! No me gusta esa pregunta. Otra vez con pesadillas. Dame mis caramelos favoritos, por favor. ¡Caramba! ¿Pasa algo, cariño? Es una meba. Mamá, eres un limo gigante. ¿A ti te parece forma de hablarle así a tu madre? No, 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 lo digo literalmente, mira. La gente cambia con los años. Pero, bueno, eso es lo más importante ahora. Eso no es lo más importante ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nada de todo esto es real. Tú y yo no nos conocemos en el mundo real. ¡Oh! Pero, papá, no le entiendo. Papá, ¿te crees que soy tu padre? ¿Qué le has hecho a mis padres, gamberrón? Dime, ¿qué crees que vas a hacer? Pegarte un puñetazo en todos los morros. ¿Ah, sí? No me vas a asustar con tus truquitos. Pienso derrotar a todo el que me amenaza a mi familia. ¿A todo el mundo, dices? ¿Listo a Keino ahí de Mortal Kombat? Golpéame en la cabeza, es una orden. ¿Qué? Ahí va. ¿Narices? Está pasando. Si está Keino y ese de ahí también sabe. Te voy a enseñar a pegar en condiciones. Bumba. Inconsciente. O casi. Recuerdo este sitio, lo vi en el sueño. A veces todo en la vida se reduce a un único momento. A un único combate. Pero la pelea que has de afrontar no se resuelve con puñetazos y patadas. Ni siquiera... Ni siquiera con una palanca bien gorda, hijo. ¡Padre! Tengo miedo. No puedo hacer esto sin ti. No te queda otra. No me dejes solo, por favor. Nos vemos en Villa Arriba. Villa Arriba. Poniéndole nombre. Prólogo. La música. Saliendo del Cascaron. Comienza el verdadero juego. Caray, qué desmadre del sueño. En fin. Será mejor que empiece con la rutina diaria. Buenos días, amiga esterilla. Vamos para allá. Vale, veis que me baja energía y hambre. Y a cambio me va subiendo el no me acuerdo qué. Vale. Uh, tengo hambre. Nick Boxer. Fijaos los detallitos que tiene el juego, ¿vale? Es que son gilipolleces todo, pero... Fijaos, ¿vale? Mira el taxi este. Estamos en el futuro, por cierto. Y mira esta que... Aquí Vender. No sé. Y seguro que vosotros me vais a ir diciendo en los comentarios mogollón de historias que yo me estoy perdiendo. De referencias y tal porque no las haya visto, ¿sabes? Hola, Maquinote. ¿Qué hay para desayunar? Petición no valida. Es la primera vez que me pasa. Voy a volver a intentarlo. Petición no valida. No hay comida disponible. ¿Estará atascada? Venga, ya, Maquinote. Pon un poco de tu parte. Petición no valida. No hay comida disponible. Esta situación requiere a alguien más competente. ¡Mamá! ¡Mamá! Está mi madre durmiendo. Y esta es, por cierto, la que era la mujer del del uno, ¿sabes? ¿Eh? Tengo hambre. Pues ya sabes dónde está la máquina expendedora. Fue mi primera opción, pero pone que no hay comida disponible. Y si llamamos a un técnico, seguramente se sorprendería de alguna vez consiguieramos sacar comida de ahí. ¿Quieres decir que hemos estado robando la comida todo este tiempo? ¡Claro que no, hijo! ¡Uf! Tan solo no la pagábamos. Esa es la definición de robar. ¿Y qué esperaba? Soy una pobre mujer enferma. ¿Ya estamos otra vez? Le di los mejores años de mi vida a un hombre que... ¡Mamá! Me abandonó. Están de embarazada. ¿Otra vez? ¡No! Por Dios. Será mejor que vaya a preguntarle a Henry. Vale, pues vámonos a buscar a Henry. Esto lo hemos hecho hace poco, recientemente, en la demo. Pero me quiero enterar bien, bien, bien desde el principio. Venga, pues vamos a casa de Henry. Ese vecino. ¡Buenos días, Henry! Pues sí, es mi vecino favorito. ¿Qué tal, colega? ¿Ya sabes otra película antigua? Está la bicelmón aquí. No, es que tengo un problema. ¿Qué ha pasado? La máquina expendedora de comida se ha estropeado. Y este de las palomitas aquí. Oh, ¿y has probado a darle un puñetazo? Lo han bloqueado porque, al parecer, hemos estado robando comida todo este tiempo. Eso no mola. Pero bueno, tú no sabías nada de eso, ¿no? Ya, pero ¿qué vamos a comer ahora? Hombre, siempre tienes la opción de comprar algo en la tienda. Pero es que está fuera del barrio. Mamá, no me dejaría ir. Con todo el respeto hacia tu madre. Ya eres bastante mayorcito para hacer cosas solo. Pero es que... ¿Seguro que le parece bien que le compres un hamburgues a tu vecino favorito? Supongo. Toma, usa el cambio para comprarte algo para desayunar, ¿vale? Pero... La tienda está prácticamente a la vuelta de la esquina. Madura, chicos. Bueno, vamos. Al badulake. Al abudake. El abudake. El badulake de Apu. Buenos días. ¿Me intenta imitar o qué? No, no. ¿Qué pasa? ¿Eres una cabeza en un tarro y estás hablando? Pues sí, amigo. Eres muy observador. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Por qué? Iba a comprarme el cuerpo de un joven atleta. El caso es que me vendía al viejo y antes de que pudiera comprar un reemplazo, pues hubo una crisis. Malditos limos. El sector de la alimentación reventó, así es que ahora tengo que llevar estas pintas. Pues compremos. Vale. Vale, colegas. ¿Os acordáis de Clippy? Vale, colega. Pulsa el botón verde para comprar los objetos. Sé que sabes hacerlo. A ver, si no, ¿cómo has conseguido comprar este juego? Al menos que esté claro que te lo bajas es por torrent. Local es bueno. Ya sabes. Ilegal. Vale, comprar esto y esto. Para mí. Lleva la gente y su hamburguesa. Muestra tu chip para verificar el pago. ¿Qué chip? Pues tu chip. BPP. Creo que no gasto de eso. No hay gastoterías. Todos los ciudadanos tienen uno. Deja de que lo vea. ¿Qué hay, Apu? Hola, señor Bobo Jr. ¿Has venido a robarme otra vez? Sí, abre la caja registradora, por favor. ¿Un robo? No mientras esté yo aquí. Te salvaré, tarro de pepinillos parlante. ¿Qué? ¿Qué? Dije que... ¿Habéis visto la cosa esa botando? Ya lo hemos oído. Ya lo hemos oído, pero... ¿Qué te parece si coges esta chocolatina y te vas a freír espárragos? Porque soy un... Un momento. Es un estafador. Genial. ¿Seguro que estás listo para deshacerte de eso así? Por favor, cógelo y... Yo ya robaré la tienda más para mí. Oh, qué majo eres. Gracias. Vale, nuestro personaje es rematadamente estúpido, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, pero... ¿Podemos volver a tomar... Volver a... Al tema del robo? Ah, y casi lo olvidaba. Prepárate para luchar, capullo considerado. ¿Puedes introducir las habilidades en ranuras? Cada fila tiene una especialización, ¿vale? Usemos una habilidad de ataque. Vale, me voy a obligar a esta. O sea, coger... Elijamos una... Mira, la patada siempre cansaba más. Bueno, me obliga a coger esta. Las diferentes habilidades activarán distintas ventajas de escuela. ¿Vale? El efecto de energía... Efecto de energía, no sé qué. Vale, este... Ahora podemos poner, por ejemplo... Saltimbaki, reduce el daño... Mira, esto ha cambiado con respecto a la... Puñetazo. Aquí no tengo nada. Aquí no tengo nada. Energizante, no sé qué. Aquí podemos meter patada también. Las patadas hacen más daño, pero gastan más energía, ¿vale? Patada, con respecto, ¿veis? Uno por uno, ¿vale? O sea, haces uno más de daño, pero gastas uno más de energía. Y viceversa con el este, ¿vale? Este tiene puntos de una persona, 1852. Que aquí es el dinero, básicamente, ¿vale? Y bueno, y él es muy superior a mí. Tiene cinco de fuerza y tengo uno. Yo tengo uno en todo. Agilidad y vigor. Mientras que él tiene cinco, tres, cinco, ¿vale? Y él tiene más barra de vida que yo, más barra de estamina que yo. Y esto, yo tengo una iniciativa de dos y una iniciativa de tres. Conclusión, me va a poner mirando a Escocia, ¿vale? A luchar. ¡Fight! Y ahora pelea solo. Este es el autobattler. Que muchos de vosotros ya lo sabrís. Pero bueno, lo estoy contando como si hubiese... Gente que todavía no conozca este juego. Por cierto, el uno lo tenéis en todas las plataformas. Links en la descripción por si lo quieres con descuentito en instant. Defeat. Vale, me ha puesto a escuadra. ¡Derrota! Menos 10, menos 26. Menos 10 energías, menos 26. Y este me ha dado efectos. Has luchado hace poco. Aún sientes el subidón. Más 3 de felicidad, creo que es, al día. No, estoy muy bien. Sí. Aquí están las estadísticas de cómo ha quedado todo, ¿vale? Cerramos. ¡Alto ahí, canallas! Es que él... No quiero oír ni una palabra. La ley del puño. Vosotros dos os vais derechitos a la comisaría. O venga, a la comisaría. Gracias por no delatarme, tío. Sería un duro golpe para mis PVPs. Los chivatos nunca acaban bien. Lo que tú digas. Bueno, me gustaría agradecértelo. Pásate por la granja de limos si necesitas un curro. Vale. Nuevo objetivo. Entérate del trabajo de Lil Bobo. Ok. Fijaos quién está aquí. Esas pelis de los 90, ¿eh? A ver, hijo. Dime, ¿qué has hecho con tu chip PVP? Nunca he tenido uno, señor. Ni siquiera sé qué significa eso de PVP. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es que mi madre no me deja salir de casa. Menuda vergüenza. Tu padre no aprobaría semejante locura. ¿Usted conoce a mi padre? Mi madre no me cuenta nada sobre él. Adjetivo completado. ¿Qué le pasó a mi padre? Era un púgil, uno de los grandes. Es una pena que el resto de la información sea confidencial. Ojo. Tengo que saberlo, señor. Y es muy importante. Hijo, para acceder a esa información tendrías que ser agente de policía. Vale. Si usted lo dice, estoy listo. No tan rápido, Castorcillo Ansirso. Para empezar, necesitarás 2000 PVP y aprenderte las leyes. Vale. Nuevo objetivo, conseguir 2000 PVP. La verdad es que suena bien la idea de convertirse en poli. En cuanto a esa peleita que tuviste en el Badulak de Apo, no voy a presentar cargos. ¡Viva! Pero no podrás salir de la comisaría sin un chip en la cabeza. Pero como voy a saber que no están intentando controlarme. Se ríe. Me encanta este chico. Es que es precisamente para eso. Pero es por tu propio bien. Escucha. PVP significa puntos de buena persona. Cuantos más tienes, mejor persona eres. Si consigues más de 9000, pasas a ser oficialmente una buena persona. Es entonces cuando puedes acceder a Villa Arriba. Donde todos tus sueños se harán realidad. Suena estupendo. ¿Cómo puedo conseguirlos? ¿Cómo puedo conseguirlos? Por lo general la gente recibe PVP por sus contribuciones a la ciencia, a la calidad, a las artes. Como por ejemplo un torneo a muerte de artes marciales. Sí, en tu caso ese es posiblemente el mejor plan. Y ahora hagamos de ti un miembro decente de nuestra grandiosa sociedad. Listo, ya tienes un chip. Justo lo que yo quería. Nuevo objeto chip PVP. Para veces esa pelea no te ha dejado agotado. No te vendría mal comer algo para reponer fuerzas. Te ha dejado agotado. Un criminal muy amable. Me dio una chocolatina. Pues cómetela. Cómo extraño comer. Caray. Ay. Ese dulce turrón de mantequilla. Eh. Tú tienes hambre. Échale un ojo a tu multi... A tu multipasaporte. Puede que haya algo comestible ahí. Vale. Pues aquí está esto. Hacemos clic aquí. Entramos al menú. Aquí encontrarás todo el alimento. Necesito elige lo que quieras comer. Pues esto. Barrita energética. Bueno, aquí dice 15, ¿eh? Del limosín. Mmm. Qué delicia. Pero no te pases comiendo aperitivos, grandullón. No hagas que tu madre se ponga a lanzar improperios. Ah. Y una última cosa. Todos los púgiles han de visitar el gimnasio de Silver. Es el mejor lugar para entrenar. Claro, pero primero tengo que tener una charlita con mi madre. Apúntate al gimnasio. Vale. Este es el de... Ay. El de Demolition Man. Sí, no sé. Es que hay mucha referencia que seguro me va a perder alguna. Los donuts. Vale. Ya tenemos que ir al gimnasio, pero antes tengo que ir a hablar con mi madre. Nosotros estamos aquí. A cada sitio donde vayas te va a consumir tiempo. Vale. Solo a las 5 de la tarde. Este es mi dinero. Bueno, 35 dólares, pero en metálico, ¿vale? ¿Cómo? Ah, perdona. Que casa vieja. Vamos para allá, que es la misión. Claro, ahora. ¿Dónde te habías metido? Estaba preocupadísima. ¿Por qué me has estado mintiendo sobre mi padre? Perdona. Ni se te ocurra hablarme así, jovencito. Dímelo, por favor. ¿Acaso desapareció? A ver. Tu padre era luchador. El más grande que existió. Tal vez más de lo que convenía. Justo después de enterarme de que estaba embarazada, participó en el torneo más importante del planeta. Intenté contárselo, pero él tenía la cabeza en otro sitio. Después, Adri. Ahora tengo que concentrarme. Puff. Como es natural, ganó. Y después de eso, puff, se esfumó. ¿Se marchó? ¿Lo asesinaron? Ni idea. Si te soy sincera, tampoco me quita el sueño. Nunca se preocupó por mí, por nosotros. ¿Por qué íbamos a preocuparnos ahora por él? Ahora dime. ¿Por dónde andabas? He estado en la comisaría de policía. Ellos, al contrario que tú, sí saben de algo de él. Y me están ayudando. Pero lo único que hacen es liarse a puñetazos entre ellos y con los ciudadanos. Mirad aquí, mirad aquí. Están pateando. ¿Cómo lo llamaban eso? Ah, sí, la ley del puño. Están pidiendo a gritos que te llenen de moratones y traumatismos. ¿Qué otra opción tengo? ¿Es un ingeniero aeroespacial? Si esta ciudad funciona a base de puñetazos, tendré que ser el mejor. ¿Eh? Puñetero, puñetacero. En fin. Que se ve con mi padre y no hay más que hablar. ¿Qué? Pero. Nada de peros. Llevas demasiado tiempo reprimiéndome. Y ahora, si me disculpas, tengo que asistir a una entrevista de trabajo. Qué crack el niño. Capítulo 1. La vida en la gran ciudad. A ver si empieza ya el juego de verdad. Porque ahora mismo estamos todo el rato con cositas de estas. Eh. No. Sigo hambriento. Será mejor que comas agua antes de irte grandullón. Vale. Pues vamos para acá. Vale. Y aquí vamos a comer. Y esto es lo que tardas en comértelo. Vale. Creo. Bueno. En cocinarlo más que en comértelo. Y esto es lo que te repone. 3 de vida y 45 de hambre. Que eso es importante. Vale. Así es que venga. Es el tiempo de preparación. Está escrito aquí. Es más sano y saludable que la comida rápida. Pero eso ya te lo dijo tu madre un millón de veces. ¿Verdad? Venga. Pues kit culinario. Para comer algo. Pulsa el botón. No estás preparado para hacer grandes. Ya estás preparado para hacer grandes cosas. Veamos que te tiene reservado este nuevo mundo. Por cierto. Si me oís, veo este tal. Es cosa de padre. De padre primerizo con muchos bebés en casa. Y ya no puedo más. Abre el multipasaporte. Multipasaporte. Joder. Comprobemos el árbol de historia. Ok. Estos son los eventos que han habido. Le tengo que llevar la hamburguesa a este otra vez. Puede llevarle a Henry la hamburguesa que te pidió. Hablar con Little Bobo sobre la posibilidad de trabajar en la granja. ¿Vale? O visitar el gimnasio de Silver. Que también lo tenemos que hacer. ¿Vale? Tú eliges. Buena suerte, colega. ¿Vale? O sea, ahora mismo vamos a ir por orden. Vamos a ir haciéndolo todo. ¿Vale? Aquí están las habilidades que he ido desbloqueando y tal. Y aquí están los efectos. Y la... Vale. Entonces, ¿esto qué? El chip EP y la hamburguesa de Henry. Vamos para allá. Vámonos para acá. Henry que está al lado. Hacemos 25 minutos. Eso dice. O 2 dólares. A tardar, no hay menos. ¿Vale? Vamos a ir andando. Obviamente no voy a gastar dinero. ¿Vale? A Henry. Toma tu hamburguesa. Siento haber tardado tanto. Gracias, tío. ¿Qué ha pasado? Digamos que me han arrestado. ¿En serio? ¿Estás bien? En realidad me han ofrecido un trabajo. Y la oportunidad de descubrir qué fue lo que le pasó a mi padre. Te lo dije, muchacho. En cuanto al dinero ese... Nunca lo he querido de vuelta. El cambio siempre ha sido tuyo. Está bien. ¿Lo has pillado? Es un juego de palabras. Vale. The change never... Vale, vale. ¿Cómo te...? En inglés tendría más gracia. Cuando te ayude a cambiar... Has estado viendo demasiadas pelis palomiteras, Henry. Que te he completado. La hamburguesa del cambio. Vale. Por cierto, ¿te apetece ver una peli conmigo? Como en los viejos tiempos. ¿Qué película? Una peli vieja de acción de los 80. ¿Suena bien? Te va a encantar. A ver. Tras 90 emocionantes minutos... Caray, qué maravilla. Pues yo crecí con las viejas pelis de acción. Son joyitas. Yo también, ¿eh? He venido a comer helado y patear culos. Y se me ha acabado el helado, sí. Entonces ese alterófilo les da una paliza. Y al principio también me moló mucho. Acabas de pasar por encima de la altera. Ese ha sido el último paso que vas a dar. Nunca pases por encima de la altera. Nunca pases por encima de la altera. Vale, objetivo completado. Esto en inglés tendría más gracia. Oye, qué buena película. 50 de... Has conseguido respeto a la vieja escuela. Veamos qué podemos hacer con él. ¿Vale? A ver. ¿Vamos aquí? Veamos qué podemos hacer con él. Vamos aquí. Estas son las ventajas de películas que puedes desbloquear con reputación de la vieja escuela. Alteras de bolsillo. Currante de 30. A ver. Las ventajas te hacen parecer guay mientras haces lo tuyo. Elige una ventaja que sea más guay que las demás. A ver. Esta ahí dice. De un personaje principal a otro. Trabajo duro y no te distraigas. Aumenta la eficacia del trabajo. ¿Dónde le dices guardar los astray? Te permite llevar más objetos en inventario. Esto más aumenta la fuerza de las piernas. Aumenta la velocidad al moverte por la ciudad. Eso me interesa. Y este aumenta la efectividad de las flexiones en la alfombra. Y tengo. ¿Cuántos puntos me han dado? 50. Podemos coger esta y esta. No. Este y este. También podríamos coger este. No lo sé. Este. La victoria es insignificante. Pero la victoria. Ahora ya sabes cómo parece guay los ojos a la vieja escuela. Espérate que me voy a gastar el resto de puntos. Hemos pasado un buen rato vecino. Cuando quieras volver. Recuerdo que Apu tenía unas cintas viejas. Espero que no las necesite ahora mismo. ¿Podrías ir a pedírselas? Claro. Sin problema. Vale. ¿De dónde Apu a buscar una cinta? Voy. Lo que pasa. Aquí está esto. Las misiones. Vale. Y aquí. Es que no sé si coger. El recurrante. Aumenta la eficacia del trabajo. Pero no sé muy. Voy a coger este del trabajo. Vale. Anda. ¿Y vamos a ver a Apu? ¿O nos vamos a hablar? Vamos a ver a Apu. Gimnasio de silva. Hay que ir al gimnasio también. Vamos al gimnasio. Venga. Bueno. Espérate. 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 Vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio. Comisaría. Gimnasio de silva. 30 minutos andando. Es lo que toca. Tendré que comprar más comida con lo que tengo. Porque si no estamos jodidos. ¿Este no es el tío este del meme? ¿Este que bailaba medio desnudo? Hola. Me han dicho que este es un buen sitio para ponerme en forma. Y te han dicho bien. Mira a tu alrededor. Acabas de entrar en el futuro. En el gimnasio de silva podemos convertirte en un joven Arnie. Siempre y cuando tengas lo que quede un joven Arnie. Lusasenegger. Estoy completado. Ganando musculatura. A mí eso me suena hacer trampas. Venga. Es la alta tecnología lo que hace que esta ciudad sea tan genial. El gimnasio de silva está a otro nivel. Más si lo comparamos con el de Swaze. Y esos zopencos de la mafia rusa. ¿Has visto sus robots de combate? Y ese equipo de entrenamiento tan vetusto. Joder. Que nombrecito. Tan vetusto que se gastan. Va a palabritas que me usáis. Da vergüenza ajena ¿verdad? Suena bastante interesante. Debería echar un vistazo. Objetivo. Averigua que trama la mafia rusa. No obstante. Con nosotros puedes convertirte en una máquina de matar. Con tan solo tocar un botón. Y luego puedes poner a prueba tus capacidades en la liga de silva. Cuéntame más cosas sobre la liga de lucha. Los novatos de toda la ciudad se zurran para conseguir pasta y pvp. Puntos de buena persona. Es lo mejor. Y que no te engañe la palabra novatos. Esos chicos podrían darle una paliza a cualquiera. Oh sí. Bueno. No son los chicos. Siento precisos. También hay una chica. Oh sí. ¿Esto? ¿Cómo uso el gimnasio? Me alegra que me hagas esa pregunta. Está justo ahí detrás de esa puerta. No seas tímido. Nuestro robot administrador te lo enseñará todo. Dime novato. ¿Te atreves a demostrar tu valía en la liga silver? Y ganar todos los combates es literalmente lo que siempre soñé. Dejémonos de chachara. Apúntame. Esta es la actitud muchacho. Venga. Vamos a ponerte en marcha. Este tío es matadamente subnormal. Vaya, vaya, vaya. Dice el tío este de la gorra. ¿Tú también te vas a apuntar a la liga? ¿Este tímulo se está quedando conmigo o qué? ¿Por qué no? Tiene pinta de molar. En ese caso, espero que sufras una muerte horripilante, joven. Sí, que está quedando conmigo, no hay duda. Disculpa. Nos conocemos. Vamos a poner ventilador. Tengo cosas mejores que hacer que ponerme a charlar con perdedores. Pero recuerda, si tu destino es cruzarte con Lord Hui en el ring, te voy a dejar hecho cisco a tal nivel que nunca olvidas esa paliza. ¿Quién es ese? Ese es Hui. Hace 20 años era un bandido. Trabajaba para Bobo, uno de los criminales de la zona. En la actualidad, no obstante, tiene suficientes pvp como para hacerse llamar Lord. Como mucho será el Lord de los manos modales y las palabras extrañas. En fin, le voy a dar para el pelo a la excelencia del Lord. Si quieres desafiar a Hui, vas a necesitar muchos más pvps. Vale, enseña de modales a Hui. Otra nueva más. Pero puedes empezar ya con la liga. De hecho, hoy hay un combate y hay un hueco libre. Es casi como si fuese cosa del destino. Qué suerte tienes, qué bien, pues vamos a darnos de hostias. Fight. Aquí están todos, ¿vale? Hostia. Esta es una lista de los púgiles de la liga. 11 hombres y mujeres con muy mala leche que están listos para patearte el trasero. Iba a decir el culo, el buyalate, el tirapedos, el tracas. Vale. Partirte la cara y destrozarte cualquier otra parte del cuerpo. Jugador, yo tengo 0. JD es el que... JD positivo. Song Mo. Este es una, ¿no? Michael Loco, Huey, Jenkins, Delgado, Ruth. Es la piba. Chad el Loco, Giga Chad. Veamos quién es tu enemigo en la lista de combates de hoy. Combates. Es JD, JD. Esta es la pelea que tienes prevista. Tu oponente parece ser un tipo muy duro. Echemos un vistazo. Tiene lo mismo que yo, ¿vale? Si es que tampoco... Va a ser que él tiene más vida y más de todo. Aquí tiene sus características y configuraciones de combate. Hmm, parece ser un poco débil. ¿Cómo habrá hecho para llegar hasta aquí? Puede que tan solo esté aquí para hacer el tutorial. Muy bien, apuntémonos al combate. Por lo general, hay que apuntarse de antebrazo. Hoy, sin embargo, es una excepción. Vamos allá. Nada mal, Pugil. Sabía que tenías potencial. Venga, muéstrame lo que eres capaz. Vamos, ¿no? El combate de la liga se celebra en días determinados. En dichos días hay una franja horaria en la que pueden participar en los combates. Por ejemplo, en la liga silver la franja va de 8 a 10. De la noche. De 8 a la mañana, 10 de la noche. Tiempo de instante para ir aquí. Recuerda que si no llegas a tiempo de tu pelea se contabilizará como una derrota. Hostia. Y ahora ve a tu primer combate de la liga. Acaba con el tigre. Vamos. Somos iguales, salvo que yo estoy peor de salud y de esto, pero bueno. A ver, ¿qué nos vamos a poner aquí? Yo tengo esto. Recuperarse la energía. No, omite la fase de ataque y restaura energía. Nosotros vamos a ir a saco a por él, ¿vale? A ver si somos capaces de derrotarle rápido. Cuela basiquísima. Venga, a luchar. Ojo como estaba para el anterior combate, ¿vale? Bueno, sí. Le vamos ganando. Y eso que hemos empezado con menos vida. Lo que pasa es que la energía, pues ahí estamos. Más 13 y más 10, o sea. Claro, porque yo tengo estabilidad. Respiro. Se recupera un poco de energía entre rondas. Que él no la tiene. Le vamos a ganar. Se lo vamos a ganar. Estoy haciendo más daño. Mira, y Hero. Quien tienen aquí puesto Holocop. Este Robocop. Ranger Walker, Walker, Texas. No lo sé. Y este Hero este es mi padre. Este es el personaje principal de la 1. La primera parte. Vale, una vez más. Hasta luego, amigo. Win, win. Hemos pasado el tutorial. Dominado. Vale. Efectos. Me da más chute de estamina. Este de que somos felices. 183 PVPs. ¡Woohoo! Buen trabajo. Ha sido un buen comienzo. Jo, tío. Hasta mi abuela lucha mejor. Y tú. Te va a pasar como ella. Tendrás una muerte trágica y sufrirás de gota. Pero hijo de puta este tío. Qué mal me cae. Toma esta barrita de proteínas, hijo. Te ayudará a recuperar la salud y un poco de energía. Podrás conseguir más cosas de estas en el robot del gimnasio. Ah, y no te olvides del dinero. Vivimos en un mundo en el que triunfa el capitalismo. Y ya me debes un dólar. ¿Por qué? Calma, que tan solo era una broma. De hecho, no. No lo era. Vale, sí. Sí, sí que era una broma. Tendrías que haberte visto la cara. Nos vemos, novato. Oye, qué buen combate. Me dice el bicho. No sé si tienes. Además, has conseguido unos cuantos puntos de buena persona. ¡Yay! Ahora ya sabes cómo ser una buena persona. A base de hostias. Podrás usar esos puntos para desbloquear nuevas habilidades de combate. Echemos un vistazo. ¡Yay! Metimos aquí. ¿Qué habilidades? La esquiva siempre. Good. Aún no tienes ninguna habilidad defensiva. Probemos alguna. Elige una habilidad defensiva que prefieras. La esquiva te da más uno. No sufrirás daño si logras esquivar con éxito un ataque. Y este gasta dos de energía. Si se bloquea con éxito, se reduce notablemente el daño. Vamos a poner la esquiva, obviamente. Enhorabuena. Ahora ya puedes probar a hacer algo distinto. Aparte de zurrarle a tu oponente. Vale. Pero tengo más PvP de estos. Claro, tengo muchos más. Tengo que pillar esto. Y aquí está todo el árbol este, que es muy importante, ¿vale? Puñetazo lateral. Patada media, patada baja. Siete daño y cinco de energía. Mientras que esta es seis y cinco. Mejor esta que esta. Cinco y cuatro. Como el puño. Y este es un seis a cambio de cuatro. Este me interesa mucho. Bueno, necesita dos de fuerza. Este necesita dos de tal. Y este necesita dos de tal. Vale. No podemos, por ahora. Vamos a coger el bloqueo, pero creo que no lo voy a coger ahora mismo. Voy a guardar los PvP estos. Como mola el Rin, ¿eh? Aquí futurista. Vale. Entrenar ahora es muy tarde. No tenemos energía ni nada. Vamos la robofábrica o nos vamos a dormir. ¿Esto qué era? Granja de ovo. Vamos a casa. Y voy a entrenar un pelín, fíjate. Es que no tenemos nada más para entrenar. Ha roto todo, ¿no? Las viejas máquinas de mi padre. Los aparatos de izquierda están rotos ya. Pues a la vieja esterilla. Iniciando sesión. Ya disponible. A ver, ¿cómo? A ver cómo voy de energía y de hambre. Estamos jodidillos. Venga, vamos a... ¡Ah! No he ido donde Apu. Se me ha olvidado, tío. Se me ha olvidado. Se me ha hecho muy tarde. Pero no pasa nada. Hola, señor pecera. Anda, pero si es el joven Pugil. ¿Qué tal ha ido ese rocecillo con la ley? Ha ido bien. Ahora tengo un chip PVP. A ver, pues es verdad. ¿Quieres comprar algo? Pues lo cierto es que me preguntaba si... Ya que básicamente protegí tu tienda y... Ah, un favor se paga con otro favor. Claro. Entonces, ¿me harás un descuento? ¿Qué, chico? Soy tan pobre que no me da ni para comprar un cuerpo. Nada de descuentos. Jo. Pero conozco a un tío que conoce a un tío. Yo creo que pueden tener algún trabajillo para ti. ¿Es una pizzería? Siempre quise probar una. No, tío. Las pizzas se han acabado. Malditos limos. Es para hacer fideos. Ve a la calle de las discotecas y dile que vas de parte de Apu. Vale. Investiga el trabajo de la cafetería. Bueno, dime. ¿Quieres comprar algo? Preguntarle por las cintas de vídeo. Vale. Apu, ¿tienes cinta vieja? ¿Qué cintas? Pues esas cajitas negras de plástico que la gente usaba para ver pelis. Sí, las recuerdo vagamente. Están apiladas con el resto de trastos inútiles. Pues si no las vas a necesitar... ¿Qué? ¿Me las puedes dar? Sí, claro. Son 100 dólares, por favor. Perdona, pero se acaba de decir que son trastos inútiles. Bueno, lo eran antes de que los quisieras. Ahora son un producto. Da igual, no las necesito. Total, ibas a tirar las a la basura. ¿A qué te intentas engañar? El precio de cada unidad es de 100 dólares. Ni un centavo menos. Bueno, vale. Compremos. A ver, tenemos esto que repone mucho alimento. Almuerzo limoso. 20 pavos. Por 30 de comida. Se sale más a cuenta. Por cada limo por 15. Claro. Digamos, esto es lo que más reta y me da para uno. Vale. Pues me piro a casa a dormir. A ver. Vamos a dormir y ya nos comeremos esto en algún momento. Vale, me voy a bajar la comida. El hambre, vamos. La barrita. Me va a dar más hambre y me va a bajar la barrita. Vale, justo. Ya, venimos para acá. Que ya es de día. Son las 8 de la mañana. Nos comemos un tremendo kit culinario. Me ha dejado con hambre. Me falta vida. Joder. Buenas noches, hijo. Intenta hacernos mucho ruido. Buenas noches, dices. ¿Qué dices, tía? Necesito más dinero. Necesito trabajar. Vámonos a la granja de limos esta. La robofábrica. Ahí están los mafiosos. Pero no, vamos a la granja de bobos. Necesitamos trabajar más dinero y comprar comida, tío. Para poder entrenar, ¿sabes? Una veinte. Vámonos para allá. Una hora y veinte llegar allí. Nos dan las once de la mañana. Este es el de... El de Dune. De Dune, ¿eh? ¿Y quién eres tú? Papá, este es el tipo del que te hablé. ¿Y esto será de Breaking Bad? Has venido a buscar trabajo, ¿no? Sí. Pues el puesto es tuyo. Siempre y cuando estés dispuesto a reventar limos de lo lindo. Y a ver, no es para nada. No es por nada, pero cualquier dieta podría hacerlo. Yo es que tengo cosas más importantes que hacer. Ponerse hasta el culo de especia. Ah, ¿entonces esto te dedicas a ayudar a tu padre en la granja? Sí, no me queda otra. Tal y como lo dices, parece que no te gusta demasiado. Tampoco es que nadie me haya preguntado qué es lo que me gustaría hacer. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo? ¿Cuál es tu verdadero objetivo? Siempre he sentido que la vida era algo más, ¿sabes? Más que esta sucia ciudad con sus interminables guerras de bandas, con todas esas actividades ilegales y demás. Pero aquí nadie, ni siquiera mi padre, cree en una vida mejor. No obstante, tengo un plan. Si consigo suficientes PVP, podré huir de esta sucia ciudad y dejarlo todo atrás. ¿Y cómo pretendes hacerlo? Bueno, no nos conocemos tanto como para que te lo cuente todo. Quizás más tarde, ¿vale? ¿Y qué hacemos con estos limos? ¡Aluh! Ah, los usamos para las máquinas expendedoras de comida. ¿Perdona? ¿Quiere decir que llevo toda la vida comiendo esto? Sí, y nunca te has quejado el sabor. Supongo que no, pero es que son de nada. Será mejor que me ponga a trabajar. Objetivo completado. A ver, ¿dónde se empieza? Que los pases vienen aporreando limos. Vale. Ahí está. Vale. Trabajo, me dan 29 dólares. Vale, venga. Y esto me va a bajar la energía y me va a dar hambre. Pero también me sirve. ¿Esto no me sirve como entrenamiento? Pues parece que sí. Bueno, sí, me está subiendo ahí un poquito resistencia. 68 pagos. Venga, ya puedes dejar de zurrar a esos pequeñines. Va siendo hora de descansar. Ok. Pero aún no estoy cansado. Además, esta noche tengo planes. Así que lárgate y vuelve mañana por la mañana. Estaba mirando esto. A ver si encuentro... Ahora lo miramos. A ver. Aquí. Uno, uno. Claro, y esto me ha dado vigor, tío. Pero es que lo mejor es la agilidad. Para que no tenga mejores máquinas y esas cosas para entrenar. Eh, Apo, vámonos. A donde el Apo. Badulake del Apo. Una hora y veinticinco. Comprar comidas que estoy otra vez sin... Vale. Comprar. De todas las veinticinco. Si me voy saliendo de este más rentable. Vale. Y entonces por un café que da energía. O cata de limo, ¿no? Vale. ¿Y la vida cómo coño se recupera? Que se va muy lentamente con la comida. Vale. Y ahora podríamos venir aquí que está al lado. El desguace de la robofábrica. Están dando veinticinco. Están dando veinticinco. Hola. ¿Hay alguien? Alto. ¿Quién anda ahí? Busco algunas piezas de repuesto para reparar los aparatos de gimnasia. ¿Has oído eso? Dinamo. Tenemos un cliente. No me gusta. Parece un... Varenic Fisgón. No tengo ni idea de lo que es eso. Solo soy un hombre trabajador. Sí, eso podría ser cierto. Paga las piezas y vete. Vale. Qué mala leche. Dinamo. ¿Qué? Dice. Aguña terminaré de arreglar la moto y me la arreglaré pitando de aquí. Vale. Grisha. ¿Cómo podría demostrarte mi valía? ¿Tú qué opinas, Kiska? Como me vuelvas a llamar eso, te despertarás con la cabeza entre las rodillas. Eso me ha dado una idea. ¿Qué mejor forma de demostrar lo que vale? Es hablando... Doblando cosas. Perdón, vale. Si me estás ofreciendo un trabajo, cuenta conmigo. Está bien. Pongámonos a ello. ¿Comprar? ¿Qué puedo comprar? Uh, vale. Aquí podemos ahorrar pasta. Oh, no. Estaletismo. Sí, pero esto es luego para entrenar mucha fuerza. El punching, vale, es el que quiero. Este es el que quiero yo. Que da agilidad, agilidad. Vamos a hacer la senda del Bruxelles-Louis. Voy a hacer el Bruxelles-Louis. Vale. Y empezar a trabajar. Pues no me queda energía, pero... O hambre, mejor dicho. ¿Y esto qué es lo que da? Un momento. La fuerza también. Pues vale. Se me acabó. Se acabó. No puedo más porque me he quedado con hambre. Bueno, vamos a llegar ya a los 32 pavos, pero vale. Vámonos. A la casa vieja. Qué ganas tenía de jugar a esta mierda, tío. En serio, eh. Me voy a viciar muy fuerte a esto, eh. Pero muy fuerte, tío. Tío, para acá. Pum, para, pum, 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 pum. Esto no se puede hacer nada, ¿verdad? Punching ball, vale. Tengo mucho hambre. Así es que si me como una y luego entro, no. Nos podemos ir a dormir, pero no me va a dejar porque tengo hambre. Come. ¿Qué es culinario? Fíjate lo que me recupera, tío. Me voy a comer mañana después de haber descansado. Tampoco hace falta mucho. A ver. Vale. Y ahora al máximo. Pues no sé si... Vamos a entrenar un poco a las 5 de la mañana. ¿Qué? Fíjate, tío. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Intento comer. ¿Sabes que eso es lo que intento hacer yo? ¿Dormir? Sí, intento dormir. No hagas tanto ruido, chaval. ¿Pero qué debería hacer? Me da igual. Ve a la tienda a comprarte unas pipas. Mismamente. Es más fácil comer limo a través de la máquina expendedora. Podría ser buena idea usar pastillas para dormir. Voy a preguntarle a Apu. ¿Qué será que estoy durmiendo? No me deja comer, ¿en serio? Joder. Joder. Esto es para caer a las discotecas, sí, pero... Que si no como no voy a poder... No, 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 no. A entrenar. No puedo porque estoy cansado. Voy a estar a dormir hasta que se me acabe todo el este. ¿No me voy a dejar cocinar la pedazo de puta de madre que tengo? Déjame dormir, mocoso malcriado. Pero bueno, tía, ¿pero cuándo voy a poder coger mi puta comida? Es que no lo entiendo. Comía. Ah, ¿me ha servido? Sí, me ha servido. Vale, vale. Entonces. Barrita de proteínas. Bueno, pues algo. Me da para irme a currar un poco. Ah, la televisión era para... No me acuerdo muy bien. Para la diversión, creo. La televisión, ¿no? Podemos venir aquí a lo de los limos o volver al otro de fuerza. Lo cual es de robofábrica. Venga, vas a tirar para acá. ¿Por qué no puedo? De ocho... Ah, que este es por la noche. Vale, pues entonces vamos para acá. Ok. Que estos curros no veas, ¿eh? Venga, a currar. Dale cañita. Que iniciamos la pasta. Necesitamos el dinero inchi. O si no, no podemos comer inchi. Y si no comes, pues... Recuerda esto a algo, por cierto. ¿A qué película de boxeo? Nada. Cerrar el limo de noche. Vuelve mañana a las ocho. Vale. Igual si me voy... O sea, compro el cómo. Hola, que de Apu. A ver, Apu. Preguntar por unas pastillas para dormir. Oye, Apu. ¿Tienes alguna pastilla para dormir como un tronco? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? Que ves a Apu y piensas... Fijo, este tío vende mercancía ilegal. No, no, no. Yo no, yo no. Que ahora ha vendido mi cuerpo implica que venda drogas, ¿eh? No pretendía decir que... Léeme los labios. Renacuajo. Apu no vende mercancía ilegal. Vale, entendido. Que no se te olvide y no vuelvas a preguntarme nunca nada semejante. Vale. En esa máquina expendedora hay unos caramelos que muchos clientes dicen que les ayuda a dormir. Entonces, ¿tienes una máquina expendedora que vende caramelos para dormir como un tronco? Que por supuesto que no. Esa máquina expendedora no es mía. Tan solo les alquilo un hueco para ponerla en la tienda. En ese caso, ¿de quién es? No es asunto tuyo, chaval. Vale, a ver. ¿Esta es la máquina expendedora? Parece cannabis, ¿no? Tu hijo dormirá como un angelito. Tengo caramelos por 12 pavos. Sabe más rentable, claro. Y por 22. Pero si necesitas dormir un elefante muy valiente durante varios meses. A un grupo de hombres. Pues, ¿cuál que vas a coger esto? Pero me ayuda a mamá a dormir mejor. Vale, a mente para acá. Aprendemos uno de estos. Perdón, ¿eh? Estornudo gamer. Madre mía, yo a uno de estos. Vale, y ahora no me queda energía. Si es que vamos a casa. Casa vieja. Bueno, espérate un momento. Sí, vamos para allá. A ver si me deja comprar esto. Joder, que gacho destornudo, ¿eh? Voy a dejar uno. Vale. Me queda otro. Vamos a descansar. Que no me hace falta, ¿eh? Podemos ponernos aquí a entrenar directamente. Y ya tenemos dos de resistencia. Que bueno, eso es bueno. Ah, pues algo. Y ahora hay que irse preparando. O pensar en pasarse a esta nueva tecnología disponible. ¡Uhú! Vale, ya estamos cansados con hambre. Ahora ya no me voy a dejar otra vez. Ah, pues sí. Y este también. A ver si nos podríamos ir a... Podríamos o bien entrenar. ¿Cómo seguir el punto S? O nos podemos ir directamente... Es que conseguir la agilidad estaría bien, pero... Ah, no bajarle. Sí, venga. Ah, que estoy cansado. ¿He entrenado mucho o qué? Mmm... También hasta que se han pasado a las 8. Bueno, que no es de tiempo a llegar aquí. A la granja de Bobo. Que resistencia no me hace mucho tirar a mí, pero vale. Eh... Venga, va, tirá para allá. Voy a currar allí. Me voy a dar un poquito más de resistencia. La resistencia viene bien, pero vamos. Es la senda de la tortuga. Por lo menos así era en el anterior. Era más difícil de jugar. El gran jefe de los limos. Nada que hay aquí. Pues nada, vale. Soy Rocky. Rocky. Vale, necesito irme y ver. Estoy triste ya. No sé si os dais cuenta. Nada de durar a los limos de noche. Vuelvo mañana a las 8. Vale, y ahora podríamos ir al otro lugar. Vale, que es el desguace de la robofábrica. ¿Verdad? ¿Verdad? No, pero no pagues. Vamos para allá. Y termina en una hora. No me apunta, ¿eh? El cabatá del de Wazena. Vamos a... ¿Verdad esto? Empezar a trabajar, ¿vale? Vale. Vamos a un poquito de fuerza. Trabajarnos a tope esto. Y ahora sí que vamos a tener que ir a casa y ver la tele. Hiciendo sesión ya disponible. Nada, nada. Bastante pasta, que eso es lo guay. Y hasta aquí puedo leer, me parece a mí. Vale, vámonos a comprar comida. Madula que vea, ¿pú? ¿Qué? Comprar una cinta. No. Yo creo que no, no. Hombre, por poder a lo mejor podemos comprar... No, no, no. Compra comida. Dos, tres, cuatro. Y cinco, ¿ok? Vale, y con esto y un bizcocho ahora sí nos vamos a casa. 25 minutos. Vamos a comer algo, porque si no no voy a poder dormir. O incluso ver la tele, que tengo energía. Vale. A las ocho de la mañana. Vamos a ver un rato la tele. ¿Ves? Si sube la felicidad, por así decirlo. Acabo de tener dolor. Vale, pues nada. A ver, ¿cómo le podemos dar la pastilla? Déjame dormir, mocoso malcriado. Pero si he comprado putas pastillas. ¿No he comprado las pastillas para dormir? ¿No las he comprado al final, en serio? Bueno, no lo sé, pero... Habría que ver cómo va. Sea como sea, gente, yo creo que este es un momento perfecto para dejarlo. Los que no conocéis el juego os habéis hecho una pequeña idea. No ha habido tiempo de empezar a los combates en serio. Pero bueno, ya hemos entrenado un poquito. Hemos mejorado un poquito las habilidades. Estamos a 2-1-2, a punto de ser 2-2-2. A ver si es que bien. Y tenemos habilidades nuevas, ¿vale? Que estarían aquí. ¿No? Estarían aquí. Lo tenemos bastante, ¿sabes? Que hemos subido hasta aquí. Que ya tenemos 2 de fuerza. El puño lateral y la patada baja. Necesito... ¿Qué? ¿Qué necesito? 2 de esto. ¿Por qué no me deja? Ah, porque necesito el bloqueo antes, ¿vale? La patada baja es muy buena. Compramos. Y... Ah, y por un punto, ¿eh? Por un PvP no puedo coger el puñetazo lateral. Pero bueno, está bien. Y esto, pues, no podemos más todavía. Vale, pues para el siguiente combate lo tendríamos. Y es hora de ir pensando en cuándo vienen los combates y irnos entrenando. Pero bueno. Quitamos... Ya está dormida, ¿no? A ver. ¿En serio? Que traga, que estoy durmiendo. Pero ¿y cómo? A lo mejor hay que dárselo cuando todavía está despierta, ¿no? ¿Es que no ves que estoy durmiendo? Lo veo, lo veo. Pero es que no estás durmiendo demasiado bien. Ah, vale, vale. Lo intento, pero haces muchísimo ruido. Joder, es que me apetece seguir jugando, ¿eh? Puede que estos caramelos te ayuden. Mira. ¿De dónde los has sacado? De la máquina expendedora de... No pienso meterme en la boca nada que salga de una máquina expendedora. De hecho, nuestro dispensador de comida es una máquina expendedora con cuota mensual. ¿Acaso no has oído lo que he dicho? Sí, pero me pareció que el badulake de Apu era un sitio de confianza. Ah, ¿son de badulake de Apu? Técnicamente, sí. ¿Por qué me intentas poner la cabeza loca? Dame esos caramelos. Qué ricos. Pónmelos en ese plato. Vale, te los dejo aquí. Vale, aquí están, ¿ok? No te voy a dormir, espero que te sean de ayuda. Vale. Mamá, ¿puedes oírme? Ya, ya se ha quedado frita. Está con las zetas verdes. La verdad es que los caramelos funcionan de maravilla. Quedan cuatro, ahí te lo pone. Y ahora sí, podemos ver esto, subirla... ¿Vale? Estoy al máximo, dice. ¿Vale? Ah, deberíamos de entrar... Bueno, chicos, que lo dejamos aquí. Que yo es que seguiría y seguiría y seguiría. Si queréis ver más de esto, permaneced atentos. O bien en este canal, o bien en el canal secundario. Un besito para todos y hasta el próximo vídeo. Bye, bye. Bye. Siempre jugando. Siempre lute. Con el Esco, con el Esco. No quiero crecer. Siempre jugando. Trago. Siempre jugando. No quiero estar sentado. No quiero Roger. No quiero vivir. contigo, perdóname. Siempre jugando.